¿Por qué estábamos nosotros? ¿Por qué estábamos nosotros? Y durante muchos años a veces pasamos fiestas un poquito, no digo aburridas, pero un poquito melancólicas porque no sabíamos cómo gestionar la soledad. Y hace varios años atrás, una persona me dio una idea. Esa idea la procesé y la llevé a cabo. Esa es la historia que hoy quiero contarles. Una vez contándole que para nuestra Navidad ya vamos a pasar los dos solos, me dijo algo muy sencillo, pon un plato más. Y yo le pregunté, ¿cómo? Pon un plato más en la mesa. ¿Para qué? Y me dijo, ¿cuántas personas más están con ustedes dos? Quizás no tienen a nadie que invitar o por nadie con quien estar. Pon un plato más en la mesa. E invita a alguien que quizás a esa noche va a estar solo. Yo, la verdad, cuando escuché esa historia, esa idea, no me cerró muy bien de un principio porque vi cómo pareciera estar haciendo caminar. Y, la verdad, que lo pensé, lo pensé, y me atrevió. Bueno, no son un plato, pero varios platos. Y debo reconocer, que ustedes recordarán, mamá, que esta Navidad fue una de las mejores que hemos pasado. Ustedes dirán, ay, qué bueno, todo lo que invitaba a la gente. Créanme que no, porque pasó todo lo contrario. Yo, que pensaba que estaba dando, y esa noche terminé, yo recibí. Ustedes dirán, ¿qué? No hubo un regalo por secaso, ¿ya? Pero, créanme, en esa primera vez que pusimos varios platos más en la mesa, nunca más nuestra mesa estuvo vacía. Y hasta el día de hoy, muchas de esas personas son de una fidelidad a toda prueba. Ustedes me dirán, ya, y eso que tiene que ver con el tema que hoy traemos, que es cómo vivir la ansiedad y la depresión en estos tiempos de Navidad y el amor. ¿Se recuerdan las frases que les dije al principio? Decidirse a decidir. Cuando uno sufre de ansiedad o uno sufre de depresión, seamos sinceros. Es un infierno que uno lleva dentro. El que es ansioso y con una eterna inquietud. Esa eterna inquietud de qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué van a pensar. Y vive eternamente, como dicen acá, corriendo atrás de la cometa. Porque, en el fondo, lo que más quiere es poder controlar algo que al final nunca puede controlar. Y si esa ansiedad, por ejemplo, la llevamos a los tiempos de Navidad, de Año Nuevo, esos ansiosos, cuando levantan la mano, esos ansiosos saben que están pensando ¿Y cómo voy a pasar esta Navidad? ¿Qué le van a regalar? ¿Qué voy a regalar? O peor aún, me irán a invitar. La idea de pasar bien y esa angustia internamente se lleva dentro, va a estar comiendo y te va a afectar. ¿Recuerdan la frase decidirse a decidir? ¿Y recuerdan la historia de poner un plato más? En el caso de la ansiedad, el mejor modo de afrontar precisamente estas fiestas, es hacer algo. Es atreverse a dar el paso. Es atreverse a hacer esa llamada que no he hecho durante mucho tiempo. Es atreverse a hacer esa invitación que le cuesta hacer. Es atreverse a acercarse a esa persona y decirle, oye, ven a casa, intégrate. Es atreverse no solo a poner un plato más, es atreverse a enfrentar el miedo a la soledad. Por eso aquellos que son ansiosos, lo mejor que les puedo decir es no se queden quietos. Háganla. Deben el paso. Atrévanse. En consecuencia, cuando precisamente les digo, si la ansiedad es siempre ese miedo, ah, el mejor modo de matar ese miedo en esta noche buena o en este año nuevo, es precisamente atreverse a hacer algo. Pero algo muy concreto. Yo creo que todos nosotros tenemos a alguien, todos tenemos una situación que no está muy bien arreglada, todos tenemos algo que quizás hemos pateado durante este año o durante muchos años. Atrévanse. Ten el paso. No dejen que el miedo, precisamente, les, perdón la palabra, porque esto lo aprendí acá, les joda esa noche. Porque uno tiene que decidirse a que precisamente esta noche buena y este año nuevo sean el mejor que he vivido. Porque si yo no me decido, créanme que nadie lo va a hacer. Vamos al segundo paso. A la depresión. Entonces, cuando alguien precisamente vive lo que se llama la depresión, el cuadro depresivo, el pozo, generalmente si la ansiedad es siempre una inquietud, aquel que vive la depresión experimenta un vacío, que es un vacío profundo, un vacío de técnicos, un vacío de personas, un vacío de situaciones, un vacío. Y es ese vacío el que lo va a estar comiendo por dentro. Y ahora volvamos a la frase inicial. Decidirse a decidir. Y volvamos al ejemplo de poner un plato más. ¿Qué debo hacer yo si en esta Navidad, en este año nuevo, me estoy dando cuenta que la depresión está ganando? ¿Qué debo hacer? ¿Claramente quedarme solo? No. ¿Claramente no hacer nada? No. Lo que tengo que hacer es precisamente decidirme. ¿Pero decidirme a qué? ¿A animar? ¿A invitar? ¿A abrir la puerta de la casa? ¿A organizar algo yo? Porque claramente, para todos nosotros, estas fiestas son algo muy importante. No son una fiesta más. No es una fiesta de... de los extraños. Es una fiesta que uno claramente se da cuenta y tiene una connotación de familia. Y tiene una connotación de intimidad. Y uno claramente, en estas noches, lo que más quiere, es pasarla con los seres que... con personas que tengan sentido para nosotros. Entonces, vuelvo a la frase inicial. Decidirse a decidir. Yo sé que uno muchas veces, cuando tiene esos momentos oscuros, o está demasiado angustiado, nos ve con claridad, y muchas veces, la persona dice, sí, pero es que... no quiero hacerlo. Cuando me nace hacerlo. Y ahora crean esto, y quizás, muchos de ustedes lo habrán escuchado decir, en alguna sesión. Confíen en el efecto bicicleta. Cuando uno tiene una bicicleta, y uno se sube a ella, el primer pedaleo siempre es difícil. Pero el segundo no. El tercero menos. Y cuando vamos en el décimo pedaleo, ¿qué ocurre? Que andamos en bicicleta. Algo así muchas veces pasa con nosotros. Cuando, o no queremos hacer algo, o nos angustia hacer algo. Decídanse hacerlo. No esperen estar motivados para. No esperen sentirlo para. Decidan hacerlo. Y crean, el resultado se va a locar. Muchas veces, hemos escuchado lo siguiente. Y eso, es una gran mentira. Y muchas veces, hemos escuchado decir, que uno tiene que estar motivado, para hacer las cosas. Y por eso, a veces contratábamos un personal training, un coaching. Y todos dicen, pero que si no me nace, no hay que hacerlo. Falso. Créanme que eso, es la gran mentira que nos han entendido. Ustedes dirán, ¿por cómo? Es que acaso, no hay que estar motivado para hacer las cosas. No. Adivinen. Hay que estar decidido para hacer las cosas. Porque si yo comienzo a fundamentar mi vida, solo en la motivación, fundamento mi vida, mis sentimientos. Seamos sinceros, los sentimientos van y vienen. Y si fundamento mi vida, mis sentimientos, mi vida va, viene y venido. Hoy quiero, voy al gimnasio. Hoy no quiero, no hago dieta. Hoy, quiero, te saludo bien. Es fatal. En cambio, si uno dice, saben que, independiente que quiera o no, voy a ir al gimnasio. Van a quedar como yo. O independiente que, quizá haya tenido un mal día, tengo una buena cara, se van a dar cuenta que poco a poco, con esa actitud y con esa decisión, uno va a empezar a construir. Por eso muchas veces, para poder afrontar, de la mejor manera, estas fiestas, y entre la gloria, para poder afrontar, de la mejor manera, estas fiestas. Pongan el corazón, de verdad, que es importante y esencial, pero al corazón, empújenlo, con la razón. Volvamos a la frase inicial, decidirse a decidir. decidan, que estas fiestas, van a ser, los mejores que han tenido acá. Ustedes dirán, ¿ya? ¿Cómo? Pónganle un plato más. ¿Y a quién invito? Créanme que todos, tenemos nuestras yaditas, y sabemos a quién, nos hemos invitado hace mucho tiempo. O, ¿quiénes van a venir a casa? Yo creo que todos sabemos, qué personas deberían estar en casa, y yo no están. decídanse, hacerlo. Aquel que es ansioso, y en esencia, tiene esa preocupación de decir, pero va a pensar mal, me va a decir que no. Hago. Hago. Atrévete a hacerlo. Porque independiente que el otro te diga, sí o no, venga o no, créeme que esa noche, tú vas a estar tranquilo en tu corazón, sabiendo, hiciste lo que tenías que hacer. Y por el otro lado, aquel que es medio depresivo, y diga, no, no quiero invitar a nadie, porque nadie va a querer venir, o no se van a animar a venir conmigo, hazlo igual. Se dice, ¿pero qué pasa si no viene o no viene? No importa. Porque él cree que esa noche, por lo menos tú vas a decir, ¿sabes qué? Esta vez me decidí, a que la tristeza no me des. Esta vez me decidí, a que la angustia no me des. Yo sé que quizá alguno estará pensando, suena bien, lo entiendo bien, pero resultará. Y ahora síganme con esto. Es que también muchos me han explicado este ejemplo. Y es lo siguiente. Nosotros siempre funcionamos de tres formas. Lo que pensamos, lo que sentimos, y lo que hacemos. Cuando muchas veces nosotros pensamos mal, no, nadie me va a querer, nadie me va a escuchar. Cuando yo pienso así, termino sintiéndome mal. Triste, angustiado, inseguro. Y cuando yo pienso mal, y me siento mal, adivinen cómo actuamos. Mal. Ponemos cara triste, nos encerramos. Y aquí viene la clave. ¿Cómo podemos romper ese ciclo negativo? Ese ciclo vicioso. El pensamiento malo, el sentimiento triste, y la conducta errada. Algunos dirán, no, uno debería pensar positivo. Sí, suena bonito, pero estamos sinceros. Cambiar a veces el pensamiento es un poco difícil. Otro le diría, no, tú tienes que sentir cosas lindas. El sentimiento, créanme, no se puede cambiar. Ese sentimiento es bueno. Pero sí podemos cambiar la conducta. Lo que hacemos. Eso sí podemos modificar. Volvamos a la primera frase del principio. Vencíndanse a decidir. Poner un plato más. Eso es cambiar la conducta. Eso es cambiar lo que yo hago. Independiente que yo piense que no van a venir. Independiente que yo sienta que nadie me quiera, hazlo igual. Da el paso igual. Haz esa llamada igual. Ten esa conversación igual. Porque créanme que cuando uno se atreve a acercarse al fantasma y aparece muy grande con una sábana inmensa y uno toma esa sábana y la saca, ¿qué va a encontrar? Nada. Ese es el fantasma. Debajo de la sábana nunca hay nada. Debajo del temor de pasar una noche buena solo. Es solo un temor. Créanme. Atrévanse a poner plato más en esas noches. Y créanme que esas personas que van a ir a sus casas nunca lo van a olvidar. Y siempre van a estar ahí. Finalmente, porque, como siempre me decía, no sea lamero, sea cortito y entretenido, siempre uno tiene que tener claro esto. Yo sé que en la actualidad muchas veces miramos, especialmente ahora, el TNU, TNUE. Yo creo que todos estamos un poco así. Nos da un poco de miedo. Bueno, pero síganme con esto. Independiente de las dificultades que tengamos personales, e independiente de las dificultades que tengamos como sociedad, como país, no tenemos que dejarnos pensarlo. Usted me dice, ya, ¿qué nos quiere decir? Que la tristeza o la angustia es la peor letra de la cual no podemos contaminar. Y el modo para precisamente luchar contra eso, no es solo pensar cosas libres, no es solo sentir cosas libres, es hacerlas. decídanse a decidir. En esta Navidad, en esta noche buena, creo que es la mejor oportunidad para hacer un cambio en la vida, un cambio en nuestras decisiones, un cambio en nuestras conductas. Y créanme, si lo hacemos así, de una u otra manera, el bien que nosotros creemos dar, ese mayor bien somos el que vamos a recibir. Yo hasta el día de hoy, siempre doy gracias por esas personas que en algún momento pensé era yo quien ayudaba. porque esas personas, cuando pasaron los años, me han demostrado y me han dado más lo que yo creí, que di esa noche. Decídense a decidir. No dejen que la ansiedad o la depresión nos venza. Se puede ser. Y más aún, se debe ser. ¿Cómo? Haciendo. ¿Va a costar? Sí. La primera vez. Pero la segunda menos. La quinta menos. Y en la décima, va a ser como una bicicleta. Disfrutar. Cantar. Finalmente, y esto también lo digo siempre al final, de la primera sesión que muchas veces tengo con los pacientes, siempre les digo, por favor no crean en mí. No crean. crean en ustedes. En nosotros está el poder y la capacidad para salir de aquello que tengamos que salir. Que esta Navidad, este año nuevo, se los deseo de corazón que sean el mejor de sus vidas. Y no estoy hablando ni de la comida ni de lo que se va a beber, sino que sean el mejor de sus vidas porque el arte se vino así. Bien. ¿Por ti, mamá? Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy bien. Bueno, muy sencillo ahora... Aplausos. 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 ¿Alguien? Personalmente, le quiero agradecer por el espacio que está generando a usted, a su socio, a la doctora, porque todo lo que usted dice parece como que uno lo repite en la cabeza y lo tenemos muy inmerso, y usted dice y nosotros sentimos lo que estoy de acá atrás, estoy viendo todas las cabezas asintiendo, pero en realidad son cosas que particularmente yo no las suelo poner en práctica, sé que se tiene que hacer, no las hago, y a veces ese empujoncito que nos da a usted con esta charla, creo que a más de uno le va a dejar el ruidito en la cabeza, así que en lo personal le agradezco, y espero, como usted dice, que sean las mejores fiestas de cada uno de los que están acá. Hola, Juanita. Uno muchas veces en estos momentos se pregunta, ¿Cuál será el regalo que podría hacerle a X persona? ¿Cuál será, quizás, o cuánto voy a gastar en el regalo de esta persona? Piensen en esto. ¿No han pensado que quizás el mejor regalo que puedo hacerle a X? Y vuelvo a insistir, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, esa llamada no nos atrevemos a hacer. Y quizás arriesgarlo, arriesgarlo, a decirle, quiero conmigo, no te invito a esta noche. Algunos dirán, oiga, usted, ¿qué pasa si, mi perdón, me van a decir más de la abierta? Ah, pero bueno, quiero en el trascucho igual, creo que estas fiestas son para eso, son para no dejar nada sin poder hacer. Al final, bien recorrido, muchos de ustedes saben que yo hace un par de años casi me muero. Y una de las cosas que aprendí fue que un 6 de enero caí en cama y desperté un 30 de enero y me pasé casi un mes en coma. Y aprendí en eso que la paz se nos va tan rápido, tan rápido. Y cuando volví a nuestra casa, siempre me acuerdo que el segundo paro, cargo de periodontorio que tuve, yo me acuerdo que me daba cuenta que me estaba muriendo y le dije a Dios, bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Vamos. Y hubo solo una pregunta que me hice. Porque todos los típicos te preguntan, veo la luz, veo el turno, le escucho voces. No, no, no vi nada de eso. Sí estuve muy tranquilo. Pero hubo una sola pregunta que me hice. Y fue esta. ¿Qué he hecho lo mejor posible que te había? Humildemente, cuando me la hice en esas fracciones de segundo antes de caer en el segundo paro, humildemente respondí, lo he intentado. Y recuerdo que escuché la vocecita del tí, 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 y escuché el tí, y ahí me fui. Y desperté dos semanas después y me fui en paz. Bueno, a modo de broma siempre cuento que cuando desperté en el segundo coma, abro los ojos, justo veo, había una paciente que trabajaba ahí y me dice, Juan, ¿está vivo? Y yo digo, pues, pensé que estaba en el cielo. Bueno, pero lo que quiero contar es que cada noche de oración final es esa misma pregunta. He hecho lo mejor posible en este día. Hay días que me doy cuenta que no me ha costado muy bien. Y ahí le digo, entonces, señor, dame un día más, un día más para hacer mejor las cosas. Piénsenlo así. Ese taco te pasa. Ese llamado. Y me digo, oye, el último día nace de su piel, tranquilo, no se van a morir. Pero, pero a veces es bueno hablar de eso así. Y no dejar pasar más el tiempo. O comentario. Y yo lo sentí. Gracias. Gracias.